Ah, porque así fue que se confundió Raúl cuando lo anunció ayer. Sí, él dijo que iba para allá a la maturulista. La maturulista. ¿Tú crees que fue por eso que ella dejó de ir? Sí, sí. La oportunidad, porque un programa como Gordi Flaca, la cadena Univisión, cuando te hacen una invitación. Yo creo que hay una confusión, porque Ana... Ana, que sería ayer miércoles. Exacto. Que producción le había confirmado que ella iba a asistir, pero yo entiendo también que ella lo ha utilizado a modo estratégico el hecho de no asistir. Si asistía al programa, era como automáticamente ya dejar eso ahí. Sin embargo, al ella decidir no llegar al show, le genera mucho más controversia y mucho más sonido. Y también se iba a ganar el odio de todas las personas que salieron en defensa de ella, como muchos programas, como muchas... Moisés, los asuntos personales del público y su carrera, porque en este momento...